Hoy en SmackDown, Solo Sokoa se enfrenta a Cody Rose por el campeonato indiscutible de la WWE, un combate Steel Cage Match, un combate de Steel Cage, una celda, papacito. Solo Sokoa, el hombre que es el nuevo linaje, el hombre que ha dominado SmackDown en las últimas semanas, está buscando una oportunidad por el campeonato indiscutible. Solo Sokoa quiere traerse campeonato de vuelta a SmackDown, de vuelta al linaje. También señores, hay unos rumores muy fuertes de que Roman Reigns va a regresar esta noche, el jefe tribal tiene pactado hacer su comeback esta noche a WWE. So, vamos a ver capas señores, ya estamos preparando lo que, quieren preparar las historias para lo que es Survivor Series, va a ser sobreviviente desde Canadá, que va a estar en buen directo el próximo noviembre 30. También señores, tenemos otro paper, octubre 5, que es Bad Blood. Damas y caballeros, Cody Rose contra Solo Sokoa por el campeonato indiscutible. Esto va a ser un combate muy, muy loco, un combate muy interesante. Este combate va a abrir SmackDown esta noche desde Seattle, Washington. También señores, esta noche en SmackDown tenemos a Carmelo Hayes contra Andrade. La guerra continúa entre todos los caballitos. Y por supuesto señores, tenemos el combate entre Kevin Owens y un compañero misterioso contra A-Town Downs, Austin Teoria y Grayson Waller. Prenden to like. Estamos activos damas y caballeros. Vamos con la pesadilla americana. Cody is here. Yo sé que Cody tiene que estar nervioso. Cody está nervioso. Porque Roman Reigns está de vuelta esta noche. ¿Qué opinan en el chat? ¿Quién debería ganar este combate? La pesadilla americana. También señores, esta noche tenemos otras historias pendientes. Hay un rumor muy fuerte de que Roman Reigns regresa esta noche. El jefe tribal is back esta noche. Creo que eso está muy interesante. El jefe tribal... El jefe tribal hace falta. ¿Qué opinan en el chat? ¿Sí o no? ¿Quién quiere ver a Roman Reigns de vuelta? ¿Quién quiere ver al jefe tribal de vuelta? ¿Quién quiere ver al jefe tribal de vuelta? El jefe tribal de vuelta. ¿Quién quiere ver al jefe tribal de vuelta? ¿Quién quiere ver al jefe tribal de vuelta? Comenta, comenta, suscríbete. Señores, esto es un steel cage. Donde básicamente... Los samuanos no van a poder meter su nariz. Jeco Fatou. No pueden meter su nariz. Tama Tonga. Tonga Loa. Nadie puede ayudar a Soso Koa. El único que puede interrumpir este combate es Roman Reigns. Otro dato, señores. Este rumor se está hablando de que La Roca va a regresar también esta noche. Porque este es el season premiere. Una temporada nueva de SmackDown. Un saludo para todos los muchachos que están en el chat. Juan Camilo. Y era él. El Warner. Este es un season premiere. Lo que significa que es una nueva temporada. Y SmackDown se movió a la USA Network. Es algo muy importante. SmackDown pasa a la USA Network. Cuenta, árbitro. Uno. Ahora SmackDown se ha transferido a un nuevo canal de televisión. Ya el contrato con Fox se acabó. Ya finito con Fox. Tú te imaginas que solo Soso Koa... Yo sé que esto no va a pasar. Yo sé que Triple H no va a hacer esto. Pero te imaginas que solo Soso Koa... Si anota una victoria esta noche. Le calle la boca a todos. Y que después Corey Rose recupere el título en Bad Blood. ¿Tú crees que será posible? Eso va a ser un momento impredecible. Eso va a ser un momento muy impredecible. Y creo que Corey Rose necesita que alguien lo detrone. Y que lo recupere de vuelta. Para que Corey Rose se gane más el respeto del público. Esa es mi humilde opinión. Yo sé que mucha gente está un poquito aburrido con el reinado de Corey Rose. En verdad, Corey Rose... Ha tratado de hacer lo que él pueda, ¿no? Ha tratado de hacer lo que él pueda. Con los oponentes que tienes. Corey quiere salir del steel cage. Corey no salga, Corey. Corey no salga. Damas y caballeros. Estamos aquí. WWE Smackdown. Bonito. Cuidado con solo Siokoa. Solo Siokoa. 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 Estamos activos, señores. Este otro episodio de Smackdown. Creo que ahora, esta temporada de Smackdown se va a poner bueno. Y ahora, el próximo PPVs van a estar mejores que Bash en Berlín. Créanme, 100%. 100%. 100%. Créanme. Esto se va a poner muy, muy interesante. Créanme. Cuidado con Siokoa. Mandan a Cody Rose contra, contra la, patada de Siokoa. Dios mío, Siokoa. Qué maldita patada. El pobre Cody Rose. Damas y caballeros. Esto es Smackdown. Vivo en directo esta noche. Ellos latinos. Va a estar en vivo en directo, señores, esta noche. A las 10 de la noche. Hablando del resultado de Smackdown. Quién ganó. Quién perdió. Vamos a hablar aquí de todos los momentos de Smackdown. No olvides suscribirte. Activar la campana. Conteo. Uno. Damas y caballeros. Esta es la temporada. Season Premiere. Salud para Ricardo. Salud para Pedro. Dímelo, Pedro. ¿Cómo estás? Solo Siokoa aprieta. Solo Siokoa aprieta. Dios mío. Solo. Cógelo suave, papi. Cógelo suave. Solo. Cógelo suave. Cógelo suave. Damas y caballeros. Solo Siokoa. La vetia. El nuevo campeón. Es mi opinión. Yo sé que yo soy un loco. Y me gusta pensar diferente. Me gustaría que Solo Siokoa ganara esta noche. Me encantaría. Solo Siokoa se merece la victoria. Solo Siokoa se merece la victoria. ¿Tú te imaginas que Solo gane? ¿Tú te imaginas que Solo gane? Eso. Let's go. Let's go. Let's go. O reversa. Vamos solo. Tú puedes. Never say never. Nunca digas nunca a los Justin Bieber, papi. Never say never. 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 Oh. Never. Oh. Está escapando solo. Está escapando solo. Está escapando solo. Solo. Se no va Solo Siokoa. Se no va. Se no va. Tenemos un nuevo campeón, señores, de esta noche. New champion. New undisputed champion. Solo Siokoa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Damas y caballeros, no cambien tu televisor. Esto es SmackDown. Hay rumores de que La Roca regresa hoy. Rumores de que Roman Reigns aparece hoy. Derecha de Solo. Derecha de Cody. Derecha de Solo. Derecha de Cody. Oh, no. Oh. Oh. Tenemos Solo. Cody. Super kick de Solo. Se lo comió. Saquen la basura pa' afuera, papi. Saquen la basura pa' afuera, papi. Take out the trash. Oh, no. Solo Siokoa está cansado. Está cansado. Está cansado. Está cansado. Vamos solo. Dedo punzón. Samoa Spike. Oh. Samoa Spike. Oh. Oh. Por poquito. Conteo, uno, nuevo campeón, damas y caballeros El videojuego no miente, baby El videojuego no miente, papi El videojuego no miente, papi El nuevo campeón universal, nuevo campeón indiscutible Y ahora Díganme ahora Y ahora, ¿qué pasó? Damas y caballeros, solo Siokoa es tu ganador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!